¡Jerry! ¡Tyler! ¡Disminuye la velocidad! ¡Ambos conducen demasiado imprudentemente! ¡Alguien podría lastimarse! ¡Jerry! ¡Cuidado! ¡Jerry! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Cuando ambos bromean y juegan bruscamente, alguien se lastima! ¡Oh! ¡Aguanta, Jerry! ¡Tyler va a buscar a Tom la grúa! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡Tyler te encontró! ¡Tom y Amber necesitamos su ayuda! ¡Ajá! 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 ¡Tiler y Jerry estaban bromeando en el camino de curvas de la montaña! ¡Y tuvieron un accidente! ¡Jerry se lastimó un poco! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Oh, cielos! ¡Es un embotellamiento! ¡¿Cómo podemos llegar a donde Jerry ahora?! ¡Estamos atrapados! ¡T那个 tí psychological! ¡Gran idea, Amber! Tu sirena les dirá a los otros autos que se muevan a un lado debido a una emergencia. ¡Sí, está muy alto! Tyler, tiene suerte de que Jerry no se haya caído o de lo contrario se hubiera herido gravemente. ¿Cómo te sientes, Jerry? ¡Sol, sol, agua! ¡Qué bien! ¡No te preocupes! Tom está aquí y te arreglará como nuevo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo te ayudara a arreglar a Jerry? ¿Qué harás primero, Tom? Tal vez reemplazar la llanta mala a Jerry. ¡Buen trabajo, Tom! ¿Por qué no le pones un alerón trasero ahora? Todo lo que tienes que hacer ahora es arreglar el motor de Jerry. ¡Buen trabajo, Tom! ¡Y gracias por tu ayuda también, Amber! Y Tyler dice que lo siguiente, Jerry. Él no pretendía hacerte daño. ¡Gracias por tu ayuda! ¡Mira, Bob! ¡Vale a mí! ¡Que jueguen bien ahora! ¡Adiós, amigos! ¡Tom, la grúa! ¡Feliz Navidad, Tom! ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás ayudando a los autos bebé a decorar un árbol de Navidad? ¡Se ve genial! ¡Hace frío aquí! ¡Hola, Kerry! ¿Estás con mucho trabajo haciendo esos bastones de caramelo de Navidad? ¿Qué es ese sonido? ¿Tu máquina de azúcar está bloqueada? ¡Oh, no! ¡Será mejor que llamemos a Tom la grúa! ¿Tom? ¡Carrie, el auto de caramelos necesita tu ayuda! ¿Puedes venir ahora? Lo siento, bebé Amber y bebé Lily. ¡Volveremos a ayudar a decorar el árbol más tarde! ¡No te preocupes, Kerry! ¡Te remolcaremos hasta el garage y echaremos un vistazo al problema! ¡No queda muy lejos! ¡Guau, Tom! Los coches bebé han decorado tu garage. ¡Echemos un vistazo a la máquina de azúcar de Kerry! ¿Qué es eso? ¿Crees que la máquina de azúcar de Kerry esté congelada porque el clima está tan frío? ¿Lo verificamos? ¡Tienes razón! ¡No te preocupes, Kerry! ¡Te calentaremos! ¡No te preocupes, Kerry! ¡No te preocupes, Kerry! ¿Qué es eso? ¿Un calentador? ¡Gran idea! ¿Te sientes más caliente ahora? ¡Estupendo! ¡Eso es para ti, Tom! ¿Hay algo que podamos hacer para detener la congelación de la máquina de azúcar de Carrie otra vez? ¿Cómo estuvo eso, Carrie? ¡Maravilloso! ¿Eso es todo, Tom? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Un nuevo motor para la máquina de azúcar de Carrie? ¡Guau! ¡Qué gran regalo de Navidad! ¡Guau! ¡Ahora podrás hacer el doble de bastones de caramelo! ¿Está Carrie lista para volver a casa y hacer más bastones de caramelo ahora? ¡Genial! ¡Guau! ¡Adiós, Carrie! ¡Adiós, Tom! ¡Feliz Navidad! ¡Tom, la grúa! ¡Ah! ¡Hola, Tom! ¡Hola, bebé Tom! ¿Es un hermoso día para... ¿Practicar yoga? Todo el mundo necesita un poco de tranquilidad de vez en cuando. ¡Hola, Carrie y Jerry! ¿Es un buen día para un pícnico hoy? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es ese ruido? ¡Es Tyler! ¿De dónde vienes? ¡Te ves muy orgulloso de ti, Tyler! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres competir con Jerry? ¡No es una buena idea, Tyler! ¡Jerry es un coche de carreras! ¡Ah! 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 Bien, Jerry correrá contigo, pero solo desde el final de la calle hasta aquí. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Jerry está por delante! ¡Parece que Jerry va a dejar a Tyler que gane! ¡Cuidado, Tyler! ¿Estás bien, Tyler? ¡Espera! ¡Llamaremos a Tom la grúa para que nos ayude! ¡Perdón por interrumpir, Tom, pero Tyler tuvo un pequeño accidente cerca del parque! ¿Nos puedes ayudar? Tom está aquí para ayudarte, Tyler. ¡No te preocupes! Tom te va a arreglar, Tyler. ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Ya llegamos! ¿Por dónde empezarás, Tom? ¡Una palanca tipo Diablo para quitar el parachoques y el capó! ¡Por supuesto! ¡Unas ventosas para quitar todas las apoyaduras y el parabrisas! ¡Ahora Tyler está listo para un nuevo parabrisas, parachoques y el capó! ¡Wow! ¡Eso es bastante impresionante, Tom! ¿Te gusta, Tyler? Solo porque pareces un coche de carreras, Tyler, no significa que debas acelerar como uno. ¡Ahí tienes, Tyler, nuevos espejos! ¿Qué es eso, Tom? ¡Wow! ¡Un alerón que te ayudará a moverte rápido, Tyler! Pero solo puedes desafiar a tus amigos a una carrera en la pista, ¿de acuerdo? ¡Ahí tienes, Tyler! ¡Ahora tú luces como nuevo! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Susy! ¡Te ves un poco sola ahí! ¡Hey! ¡Parece que alguien ha venido a jugar contigo! ¡Es Gary! ¡Ajá! ¡Ahora tienes un compañero para el sube y baja! ¡Oh, no! ¡Eso no fue bueno! ¡Oh, Susy! ¡Pobrecita! ¡Será mejor que busquemos a Tom la grúa! ¡Mmm! ¡Hola, muchachos! ¡Susy tuvo un accidente! ¿Pueden venir ahora y ayudar? ¡Estupendo! ¡Ella está en el patio de recreo! ¡Oh, no! ¡Buena idea, bebé Tom! ¡Toma ese parachoques en roto mientras tu padre remolca a Susy! ¡Ajá! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Por dónde empezamos? ¡Hay mucho daño! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien pensado, Tom! ¡Comenzaremos con el foco roto! ¡Ajá! ¿Cuál deberíamos elegir? ¡Bien pensado, Tom! ¡Tienes razón! Susy es pequeña, así que el pequeño será perfecto. ¡Ajá! 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 ¡Eso debe ser un alivio o no, Susy! ¡Y llegó el momento de un nuevo parachoques! ¿Crees que podríamos reutilizar el antiguo de Susy? ¡Ajá! ¡Veamos qué piensa tu padre! ¡Ajá! 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 ¡Excelente! ¡Funcionó! ¡El rasguño se ha ido! ¡Bien hecho, Bebé Tom! ¡Fue una buena sugerencia! ¡Ajá! ¡Susy! ¡Estás lista para irte! ¡Ajá! ¡Oigan! ¡Garry ha vuelto! ¡Y ha traído helados para todos! ¡Es bueno ver a todos sonriendo de nuevo! ¡Gracias Tom! ¡Gracias bebé Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!